Tú eres padre, familia y eres abuelo, no me salves. De último momento, Lupillo Rivera se arrepiente de salvar a La Bronca y decide otorgarle este beneficio a Ariadna Gutiérrez. Recordemos que el líder del equipo tierra tenía el beneficio de salvar a uno de los nominados de la eliminación, pero el cantante tuvo un repentino cambio de planes. Recordemos que en esta semana los participantes nominados son Ariadna Gutiérrez, Ladibasa, Robi Mora, La Bronca y La Bebeshita, y el cuarto tierra tenía bien decidida su estrategia. Esto luego de escuchar que La Bronca quería abandonar el reality, pues extraña mucho a su familia, a sus hijos y ya quiere regresar a casa. Sin embargo, algo muy similar sucedió con Gregorio, y esta situación fue muy criticada por los integrantes de Fuagua, quienes en todo momento dudaron de las palabras del colombiano y que lo hicieron sentir tan mal al grado de decidir abandonar la competencia por su salud mental y por el bienestar de su familia. Fue en este punto cuando los integrantes del cuarto tierra decidieron aplicar la misma estrategia a La Bronca. Salvarla para que se viera en la necesidad de probar sus palabras y abandonar el reality por voluntad propia y no por la decisión del público. Sin embargo, esta estrategia para Lupillo no fue fácil de llevar a cabo, pues cuando el presentador del programa le pidió a Lupillo que dijera el motivo por el que salvaba a la persona que había pensado, el cantante comenzó dando sus razones. Y antes de revelar el nombre, Lupillo dijo que ya había trabajado con esa persona y que le tenía un gran aprecio. Ante estas palabras, La Bronca reaccionó de inmediato, ya que ambos efectivamente han trabajado juntos en el pasado. La locutora le pidió a Lupillo que por favor no la salvara, ya que quería enfrentar la eliminación y tener la posibilidad de volver a su casa con su hijo. Ante esto, Lupillo decidió hacer un drástico cambio de planes y optó por salvar a Ariadna, por lo que ahora los nominados son La Bronca, La Bebeshita, Robimora y La Divaza. La eliminación se dará este lunes 4 de marzo, donde conoceremos quién de estos habitantes abandonará el famoso reality. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!